Amigos, The Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy estamos con State of Decay, continuamos con la historia, antes vamos a cambiar de personaje, voy a elegir nuevamente a... como se llamaba siempre, me olvido, a Marcus, mi personaje principal, y estoy usando Marcus y Maya porque son los dos mejorcitos que tengo y sinceramente no tengo muchas ganas de andar eligiendo otros personajes, ya que no me sirve y la mayoría de las skills o habilidades las tengo con estos personajes, así que voy a seguir con ellos durante todo el juego. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en nuestro inventario? ¿Qué era esto? Leer, con la Q, ¿qué es? Alimentes y calles en casa, ah, bueno, nada, una nota, calibre 357, no lo tengo. Me podría llevar, por ejemplo, a ver, tengo varias armas acá, bien, a ver si tengo balas para este arma, sí, tengo, bien, perfecto. Pará, eh, no, vamos a cargar de 10, ahí estamos, tengo una espada, estas pelinas las voy a dejar, y vamos a cargar unas, ahí, para tener, por si las dudas, nunca se sabe. Este arma la tengo equipada y tengo la espada equipada, perfecto. Bueno, vamos a chusmear, qué cosas tengo para hacer hoy, lejos del mapa, no tengo mucho, buenísimo. Hoy voy a intentar, eh, bueno, ayudar acá a un amigo en peligro e intentar matar la mayor cantidad de plagas en las casas aquí alrededor. Antes voy a tomar un poco de líquido, así que denme un segundo. Ahora sí. Bueno, acá es un zombie blindado, ok, ok, vamos a ir parte por parte, upa, no sé quién le tiró ahí. Bueno, vamos a ir acá primero. Uy, un zombie mastodonte. Primero lo primero. Uy, la dirección bastante dura esta camioneta, igual no importa. Ok, vamos. Creo que era por acá, sí, ahí estoy viendo el punto verde. Bien. Ah, será acá dentro del almacén? Sí. Vamos a estacionar adelante. Busca un sobreviviente perdido. Ah, ok. Esta es la típica misión que no sé dónde está. Ah, está acá. Buenísimo. Bueno, vamos. Ah, restaurante de comida. A ver qué recursos puedo encontrar. Obviamente van a ser recursos de comida, pero... ¿Dónde están las cosas para abrir? Acá no hay nada. Ah, acá, acá, acá. A ver. Acá, obviamente, debe haber comida. Si estamos en un restaurante, es más que obvio. Bueno. Un ibuprofeno. Puh. A ver, arriba. Eh, sí, sí. No te voy a leer a todo porque si no... Opa. Está bueno este lugar. Bueno, igual vamos a bajar porque... No había encontrado nada. Ok, a ver. Acá tengo algo más. No. Uh, entraron dos zombies acá. Vamos. Bien. Otro más. Ah, quería salir, ¿no? Este. Perdón. No vamos a ir a ningún lado. Bueno, vamos. A ver. Si el chaboncito me sigue. Dale, man. ¿Dónde está el sol? Dale. No estoy viendo el sol. Bueno, por lógica tendría que estar... Si la sombra está acá, tendría que estar allá. Pero no lo veo. Bueno. Eh, vamos. Vamos a volver a nuestra base. A escoltar el sobreviviente. Y después, sí, vamos a empezar a cazar aulladores. Que los aulladores, para los que no saben, son esos zombies que llaman a otros. Y que te aturden cuando gritan. Son muy insoportables, muy densos. Están ahora en la mayoría de las casas. Uh, yo me olvido de controlar el tiempo. Creo que voy cinco minutos. Bueno, más o menos como para tener una idea. Ok, ahí estamos. Vamos a bajar acá. Acá lo escoltamos. Bueno, te abrí las dos puertas para que entres. Listo. Bueno. Ya lo escolté. Chau. Alguien cierre las puertas, no voy a hacer todo yo. Bueno, vamos. Busque y rescate. Perfecto. Bueno, si no me sale otra cosa, vamos a empezar... Uh. Acá había una plaga de zombies. Vamos a empezar por esta casa. Creo que acá hay una otra. No menos. Muera, 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 muera. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Dale, matalo. Vamos, vamos. Todos, 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 todos. Guarda, 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 guarda. Bien, bien esquivado, bien esquivado. Tranquilo. Pistola, pistola. Guarda. Bien, 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 bien. Tranquilo. En estos momentos es cuando agarramos la camioneta y pasamos a los zombies por arriba, que es lo mejor. Lo más rápido, lo más eficaz. Mientras tomamos un respiro. Bien. Ahí voy mejorando. Perfecto. Acá tengo el aullador. Dos, tengo, dos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Apuntame. Pero, dale. Chau. Chau. Bien. Vamos acá, no. Bien, perfecto. Cerramos la puerta. Que no entre nadie. Bueno, a ver, ¿qué puedo encontrar acá? Un almacén. Puedo tener recursos de tipo combustible o puedo tener, a ver, ¿qué puedo encontrar? Ah, combustible, viste, como sabía. Eh, llamar a la base. Perfecto. Ah, no sabía eso. Primero tengo que matar a todos los zombies. Z, 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 Z. Listo. Uy. Bien, perfecto. Creo que ahora sí. ¿Me queda con un zombie? No. A ver, ahora. Eh, con la E. Perfecto. Ahí estaba escuchando un zombie. Bueno, si encuentro algún tipo de... No. Artefacto, fusil, no, no me sirve. A ver, ¿qué más? Acá. Si encuentro algún tipo de recurso, cualquiera sea, me lo llevo yo, ya que estoy cerquita de la base. Bien, perfecto. Materiales. Bien, bien, bien. Uy, pará. Cortá la cabeza. Bien. Bien, perfecto. Bueno, a ver. Bien. ¿Me puedo llevar los dos? No. Yo estoy llenísimo. Bueno, vamos. Me voy a la base. Tengo materiales. Creo que puedo crear algo más ahora. Sí, yo sé que puedo crear un puesto avanzado, pero la iglesia está bien. No voy a cambiar el puesto avanzado. Uh. Zarpado. No, 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 no. Y me sigue pasando lo mismo que el capítulo anterior. Lo que voy a tener que hacer ahora es venir por ahí con un auto a probar y ver si de esa forma puedo dar la vuelta a la camioneta. Estoy sin vehículo ahora. Eso es. Negativo. No me gusta. Ya casi llego. Bueno, estamos. Estaríamos abriendo un avión fría. Dale. Una cervecita. Siempre viene bien. Bueno, ingresamos. Cuando no hablo es porque estoy tomando líquido, ¿eh? Ok. Sí, estoy muy cansado. Llegamos. Ahora sí. Bueno, a ver. ¿Qué podemos crear? Oh, you know. Tengo que intentar no matarme un moco. ¿Qué puedo hacer acá afuera? Varias cosas. A ver, a ver. Puesto avanzado. Eh, a ver. Zona de trabajo. Reparar cosas. Ah, 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 ah. Ah, armas. Y otra cosa. Bueno, dormitorio no. Esto tengo. Zona de instrucción. Creo un jardín. Una biblioteca. Hmm. Creo que un taller básico sería algo bueno. Bien. Bien. ¿Y puedo hacer algo más acá? No. No desarmamos. Bueno, bien. ¿Qué pasa acá? ¿Hay reunión? Vamos. Bueno, vamos. Ah, instrucciones de combate. Ah, estos eran los tipos de misiones para ayudar a mis amigos. Bueno, vamos a hacerlas. Eh, a ver dónde puedo encontrar un vehículo. Cerca. ¿Qué hay acá? Ir al frente. Ah, bueno, es cerca. Vamos. Acompáñame, loquita. Estaba viendo un zombie. Bueno, acá hay zombies aulladores en estas casas. No voy a entrar. Sí, lo sé. ¿Qué? ¿Me van a salir? Vení, vení. Dale. Despeja la zona. Me encanta. Primero vamos a comer la papa. Ahí estamos. Ahora sí estoy bien cargado. Vamos. Eso me gusta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Eso. Bien. Bien. Por otro cabeza. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Por otro momento me voy a quedar sin espada. Deja que busque más, dice. Pero ¿qué es? Kamikaze este. Dirigirse furtivamente al siguiente emplazamiento. Bueno, ahora vamos. Vamos. A ver qué más puedo encontrar acá. Molotov. Uy, granada fragmentación. Me gusta. Pero ¿qué dejo? No, la saco, sí. ¿Para qué me sirve? Para nada. No lloro una granada. Algo puedo reventar. ¿Algo más acá? No. Vamos. Ahora tengo que ir ahora a la casa al lado. Oh, de un espadazo. Me encanta. Y cuando lo mata de un espadazo. Uy, este auto. Imposible. ¿Qué te va a hacer ahora? Bueno. Me dijo que puedo disparar. Por eso lo entendí. El tema es que estoy viendo una horda zombi allá. Y si disparo se me van a venir todos. Y se va a complicar. Uy, fuck, fuck. Uy, todos los que son. Bien, bien. Cortá la cabeza. Eso. Eso. Uh, ¿qué tiene? ¿Una escopeta? Cortá la cabeza. Dale. Bien. Bueno, perfecto. Gracias, de nada. Necesito un auto. A ver, donde tengo un auto. Sito de construcción, recursos, munición. Acá tengo un auto. Eh, pero ya le enseñé. Bueno, tengo que entrenar. Estoy entrenando. Hoy es un video de entrenamiento. Tengo que entrenar a mis amigos. Video de entrenamiento. Ok, ok, ok. Ah, ya van a ver más cosas. O sea, como les digo. Las misiones a veces son así. Son medio densas. Pero el juego va avanzando. Y va a llegar el momento. En el cual van a conocer realmente cómo es la historia. Uy, me encanta este auto. Lo tengo medio averiado. Lo tendría que arreglar. Ah, creo que en el taller puedo arreglar autos. Ah, voy a ver si puedo dar vuelta la camioneta. Que tenía media por acá. O se fue esa camioneta. Ah, claro, me la desaparece. Y cuando se dan vuelta, me la sacan. Eso es un punto que hay que tener en cuenta en el juego. O sea, los autos no son ilimitados. Si no que tenés muchos autos, pero si no los cuidás, puede llegar el momento que te quedes sin autos. Bien, llegamos a la base. Nos quedan pocas municiones y poca comida. Eso tengo que buscar más. Vamos a hablar con alguien de adentro. A ver quién más necesitaba ayuda. Ahí está. Bueno, vamos. Bien, ir al frente. Bueno, estamos entrenando. Estamos entrenando a la base. Me gusta. Porque vamos a tener que salir muchos de casa. Seguramente. Una especie de auto a la Unifor Speed tengo. Bueno, vamos. Vamos a chequear en el mapa donde tengo que ir. Perfecto. Tengo que hacer una calle acá y doblor a la izquierda. No, me pasé largo. Era la anterior. Ahora sí, lo vamos a la izquierda en esta. Era Amistad de Cash. Acá estamos. Horda Zombie. Bueno, los voy a matar porque si no van a ser muchísimos. Listo, chau. Ahora sí. Matar Zombie. Vamos. Probablemente me quedo sin espada. Vamos. Bien. Uy, ¿estos son bigordos? No, 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 no. Salí, salí. Voy a casa, ok. Uy, ahí está. Me quedé sin espada. Vamos. Qué razón. Qué razón. Bien. Tranquilo. Vamos a entrar a la casa. No, necesito comida. Necesito medicina. Ahí estamos. Te ayudo, te ayudo. No. Bien. Vamos. Compuye la cabeza. Bien. Perfecto. Estamos, estamos. Vamos adentro. Alguien acá. Colis. Sigue acá. Vamos, vamos. Salí, salí. Pesado. Compuye la cabeza. Con la sartén, con lo que sea. Bien. Deja que busque más. Bueno, vamos. Subite, nena. Gracias. Pégale, pégale. Bien. Vamos a dar la vuelta. Bien, vamos a la derecha. Ahora sí. Uy. Tengo que tener cuidado. Suministros. Bien. Perfecto, perfecto. Llegamos. Dale, vení. Guarda, guarda, guarda. Dale, dale. ¿Qué hace? Se me mira a mí. Sagan acá pesados. Vamos. Compuye la cabeza. Eso. Bien. ¿Algo más? Bien. Perfecto. Bueno, vamos. Muy bien, muy bien. Otra más que aprendió. Bien, vamos a la casa. Perdida de esperanza. Sam está triste. Uy. Pobrecita. Uy. ¿Por dónde me metí? ¿A cualquier lado? Uy, ya que estoy acá. Me parece que voy a matar a estos zombies de acá. Ah, son muchos. Ah, ese es el típico zombie que hay que tener cuidado. Bueno, igual me voy a la base porque voy a tener problemas acá. Acá mi autito no da más que así. Así que ya me voy a la base. Toco a ver si con el taller ese que estoy queriendo afuera se pueden reparar los vehículos. Pues yo había leído en algún foro, en algún lugar, que se podía reparar los vehículos. No entiendo por qué me cambió la música. Si fuera algo en especial. Bien, a ver qué más tenemos para hacer. Creo que el de acá arriba quiere algo también. Sí, vamos. Bueno, creo que este va a ser el último por hoy. Hoy es un videíto de varias instrucciones. Seguramente después de esto se va a venir un poco más de acción, un poco más de descubrimiento de la historia del juego. De qué es lo que está pasando en realidad acá. Y si no nos enteramos qué pasa, la forma de salir de este lugar. O ver qué se puede hacer. Así que vamos. A ver dónde es. Ah, acá cerca. Bueno, acá llegamos. Dale, me gusta la manera clásica. Hola, ¿cómo están? Uno menos. Hay varios zombies de afuera, ¿no? Vení, a ver. Vení conmigo. Sí, acá hay más. Bien. Oh, un palazo. A medida que voy, digamos, matando a zombies de esta manera, voy mejorando la skill, la habilidad de matar. Y eso hace que mate a la zombie mucho más fácil. Opa. ¿Dónde hay más? ¿Cómo ven más? Traten de llamar la atención. Mirá todos los que hay acá. Oye, una horda zombie acá. Bueno, vengan a uno. ¿Qué hace que no viene? ¿Qué onda? Bien. ¿Están como parados? ¿Qué les pasó? ¿Vamos? ¿Qué onda? Un error del juego, ¿será? No matan a los zombies. Uh, allá hay un coche. Lo voy a matar. Uh, son muchos. Uy. Espera, para. Tengo que matarlo, tengo que matarlo, tengo que matarlo. Dale, 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 dale. Dale, cargamos. Diez años para cargar. Bien. Chau. Ah, todas las que son. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uy, Dios. Aunque son muy más feos. Algunos que están viendo de a uno, por lo menos me dejan respirar un poco. Vamos, vamos. Bien. Voy, voy, voy. Ah, todas las personas. Vamos, vamos. Después de la cabeza, ahí está. Eso. Uh, no da más. Uh, no tengo más. Vení, vení. Ay, Dios. Vámonos, vámonos. Ya, 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 ya. No, hay más acá. El abullador. Dos ahí. Uno menos. Otro menos. Subite. Dale, man. Chau, nos vamos. Uy, Dios. Qué difícil que está esto. Vamos a llegar acá. Dale. Vamos a disparar un poco, me gusta. La cabeza, la cabeza. Bien, bien, bien. De año en cargar, pero vamos bien. Ok, perfecto. Qué bien aprendido unas cuantas cosas. Bueno. Muy bien. Vamos a ir a la base. Uy, qué onda. Tiene uno ahí. Pero dale, anda a la base, man. Listo. Chau, anda a la base. Uy, Dios. Listo. Ah, siguen viniendo acá. Mataron al zombie gordo ese. No, me voy, me voy porque si no va a ser imposible. Bueno, me voy a la base. Vamos a guardar. El otro que se arregle solo. Vamos. Lo dejé solo. Chau. Que me sigan a mí. Chau. Vamos a la base y vamos a guardar. Voy a ver si no tengo algo más para hacer. Si tengo algo más para hacer, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. A ver, vamos acá. Ahí está. Ahí tenemos la jueza, ¿ven? Ahí vamos. Encarcelamiento o expulsión. Ok. Así que la jueza nos está intimidando. Bueno, amigos. Vamos a pasar el video acá. Tenemos para hacer más cosas todavía. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Si les gustó, dejen sus likes, comentarios. Gracias por vernos y seguiremos en el próximo video. ¡Gracias!